Javier Milei, el libertario, me dedicó cinco minutos en un vivo que hizo desde su red social Instagram. Y muchos me van a decir, ¿para qué te molestás en contestarle al payaso de Javier Milei con todo lo que está sucediendo en la República Argentina? Primero porque no me gusta que me difamen y que mientan sobre algo que dije o hice. Y Javier Milei se aferró a un comentario de un flaco que hace memes en redes sociales, que en nombre del peronismo el tipo lucra, pero detesta el peronismo. Y son medios amiguitos con Javier Milei. Entonces le comentó que yo en un video en el mes de enero había dicho que para combatir y para bajar la inflación había que controlar precios. Y te quiero decir a vos, Javier Milei, payaso, no te quiero poner otro título, que sos un payaso, Javier Milei, porque vos me descalificaste de una manera asquerosa y me acusaste de una manera asquerosa sin ver un video completo que cuando me hicieron una entrevista unos colegas yo hablé de vos. Me mostraron el video donde vos con Esper insultaban a Néstor Kirchner, a Cristina Fernández de Kirchner. Néstor Kirchner ya ha fallecido. Y dije que te daría un sopapo a mano abierta. Pero te mostraron esa parte del video. Porque yo después en esa entrevista que di, dije, y la verdad, no se merece tanto tiempo, Milei, de mí. No se merece tanto tiempo. Así que lo mejor que haría sería ignorarlo. Y eso es lo que haría con vos, Milei. No se merece ignorarte. Pero claro, sos tan cabeza de tacho, como todos los libertarios, cabezas de tacho, que no te da para ir a buscar vos mismos a la fuente y ver, a ver qué dijo Ezequiel Guasora de mí. Sí, dije que te merecías que te pegue un sopapo a mano abierta. Te lo merecías. Y después dije, no, no vale tan, no vale la pena este hombre. No vale la pena que los libertarios destilen el odio, ese peligroso odio que destilan ustedes en redes sociales. Y dije que no valía la pena. Ni siquiera pegarte a mano abierta. Que te ignoraría. Por esa parte no la viste. Porque ustedes son maliciosos a la hora de utilizar las redes sociales. Editan, todos y cada uno de los videos los editan, para hacer quedar mal a tal o cual persona. Esa es la realidad. Esa es la única realidad. Yo no dije, Javier Milei, o Milei, no dije en aquel video del mes de enero que para bajar la inflación o controlar la inflación había que ir a controlar los precios. No. Lo que dije, lo que dije, era que los precios en los alimentos estaban subiendo y que había que controlarlo. Que no se podía más. Y no estuvo mal lo que dije. Había y hay que controlar el aumento indiscriminado en los precios. Como el aumento indiscriminado en los combustibles. Pero te quiero contar, Javier Milei, vos que no crees en el Estado, no crees en un Estado presente como todos los libertarios, que seguramente vas a ser candidato a diputado nacional. Entonces es muy contradictorio lo que haces, Milei. Por un lado, no. El Estado tiene que estar afuera. No tiene que controlar el Estado. Absolutamente nada. Pero por otro lado, querés ser diputado, querés ser parte del Estado. Es muy contradictorio. Pero bueno, para volver a lo de Javier Milei, informate, Javier. Informate porque me obligás a decirte payaso. Ya todo el mundo sabe que sos un payaso. Bueno, yo lo reafirmo. Sos un payaso en letra mayúscula, Javier. Tenés que poner el video donde yo digo, según vos, que para bajar la inflación hay que controlar precios. ¿Y sabés por qué no lo vas a poder poner, Javier Milei? Porque jamás dije ese disparate. Jamás lo dije. Pero vos, payaso, te guías de un don nadie que tiene un amor enfermizo conmigo y que no se hace cargo que lo tiene y que en todos sus memes me pone y se mete en el Instagram y en Twitter y bla, 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 bla. Y el tipo edita videos y me quiere hacer quedar mal. Un tal de Peroncho. Un tal de Peroncho. No sé ni quién es. No lo conoce ni la madre, pero bueno, ahí anda por las redes. Ustedes no saben lo que es gobernar. Ustedes lo único que saben es destilar odio. No se puede debatir con ideas claras con ustedes porque ustedes no tienen ideas. Es todo zaraza. Todo zaraza. Hablan de 70 años de peronismo. Decime cuáles son los 70 años que gobernó el peronismo. Decímelo. Son tan cortitos de mente, tan cortitos de mente, que por eso son lo que son. Dos, tres puntos. Ahora, y debatir con ustedes sería gastar pólvora en chimango. Yo hago, tengo, ahora hago este vivo para salir a aclarar. porque tampoco me gusta que me difamen gratis. Entonces, hago aclararlo. Milei o Milei, sos un payaso en letra mayúscula que te guía por un don nadie que te dijo algo que yo había dicho. Y vos ahí saliste a pegarme al pseudo periodista acá, al imbécil, al bla, 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 bla. No vayas a hacer cosas, Javier Milei. Que en este 2021 por ahí nos crucemos, ¿eh? Porque lo que se dice después, lo que se dice, hay que sostenerlo, ¿eh? Hay que sostenerlo, Javier. Pero bueno, ahí está, ahí está la contestación al libertario Milei y a un par, creo que son cinco, cinco, inexistentes libertarios que creen que son dirigentes políticos.